...y una superlativa condición física del enmascarado de plata del santo, lastimado de la muñeca derecha, va por el felino, la lucha se tiene que invalidar, el negro y la gente se le entrega al felino Magadán. Señoras y señores, esto es la locura, hijo del santo, hijo del santo y el poema, hijo del santo desde la tercera doctor. La manera de proyectar sobre la tercera, jugándose a la vida, aquí el cronómetro avanzando de manera desmesurada, aquí señores y señores, el negro dice que por qué se mete la bestia, Ray Mendoza, le dice el señor no usar la escena. Así es doctor, Alfonso Morales, el referee y el comisionado hacen a un lado los seconds o los segundos para que no intervengan. Y aquí el santo se detiene en la cuerda superior, pero el vuelo siguió hacia adelante y cayó perfectamente en su adversario, caballero inglés Leo Magadán. Gracias pistolero Yáñez, el santo preparando algo, el santo elucubrando, lo piensa demasiado, viene con este movimiento, cuidado, cuidado, lo están cazando doctor. Parecía que le iban a hacer el martinete, algo está reclamando, el negro 440, algo hizo la bestia, el apunte gusano. Pues aquí siguen peleándose, incluso le avientan la toalla al negro 440. Ahí, doctor, ahí está pasando una toalla encima. Sí, señoras y señores, señoras y señores, algo está sucediendo, algo está sucediendo, porque voló la toalla. Y la verdad, la verdad, amables amigos de Televisa, esto, esto determina que la victoria es para Felino. Esto, es la victoria para Felino, la verdad, la verdad que aquí el menos culpable, el menos culpable es el Felino, Leonardo Magadán. Así es, la toalla voló, voló y voló hasta caer en el cuadro de batalla. Este es el rostro del hijo del santo y la espalda, la espalda de la bestia salvaje. Una espalda que la verdad salió retratada en el espejo más caro del mundo, doctor Alfonso Morales. Así es, señoras y señores, vamos rápidamente. Vamos rápidamente con este que es el nuevo campeón. El nuevo campeón este que es el Felino. Mientras tanto, aquí está dialogando. A ver si podemos escuchar, a ver si podemos escuchar. No me toque a mí, señor, no me toque a mí. A ver, a ver. Está usted muy irritado, ¿qué es lo que sucede? Mire, doctor, no estoy disgustado, simplemente no se me hace justo que sean todos contra el hijo del santo. Es un boicot porque no perdí la lucha, doctor. Aventaron la toalla y le creo más a la bestia que dice que él no la aventó, que el negro casas. Si el negro le quiere dar un regalo al felino, que es un campeonato, adelante. Aquí se puede regalar lo que ellos quieran. Son hermanos que se regalen lo que ellos quieran. Le regaló un cinturón. Usted lo vio, la gente lo vio. No tengo palabras, ¿qué puedo decir, doctor? Mientras tanto, es obligado, es obligado ir con la bestia salvaje. Porque, oye, esta acotación que hace el santo es muy, muy particular, Javier. Bueno, efectivamente, doctor Alfonso Morales, cuando estaba la escena que se estaban peleando esos dos seconds, tanto la bestia como el negro 40, ahí estaban discutiendo y le avienta la bestia la toalla, más bien le aventaba, le quería aventar o le pegaba, ahí sí se la avienta. Y después, a continuación, muy colmilludamente, el negro 440 ve al hijo del santo, se voltea el referee y él avienta la toalla, quiere decir que como no traía la toalla, la bestia salvaje, el referee, Baby Richard, se percata perfectamente de que era la bestia salvaje. No se fijó y el colmillo, esta toma de las 12 cámaras de Televisa de nuestro productor, don Gregorio Núñez, se ve perfectamente que fue el negro 440, ahí descalifica, quiere decir que perdía la lucha el hijo del santo y realmente, doctor Alfonso Morales fue el negro 440. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, Javier Gusano de Seda Llanes, en la repetición se aprecia como el negro Casas avienta la toalla. Mira, doctor, yo nada más te digo una cosa, felino, ganaste, bueno, no me dejan hablar, ni modo, doctor, ya es por demás. Sí, la verdad que se aprecia en la repetición, aquí en las pantallas, aquí en las pantallas como la bestia salvaje le avienta la toalla al negro y el negro la proyecta hacia el centro de la plataforma, eso no se puede ocultar. Eso que está haciendo no es digno de un campeón, está jugando a lole. Yo nada más le digo una cosa, han sido muchos mis esfuerzos para llegar a que este público me acepte, ya que el negro Casas acepte una lucha de máscara contra cabellera. Bastantes cosas he tenido que pasar, como el ser rudo casi a fuerza porque no soy rudo, he tenido que aceptar humillaciones que me rompan mi máscara, doctor, y como caballero acepté esta lucha y ahora me la roban, no sé, ya no sé qué pensar. Aquí sería importante, sería importante ir con Ray Mendoza, con Ray Mendoza porque se aprecia en la repetición como el negro Casas, ahí se puede ver en las pantallas, como el negro Casas avienta la toalla hacia el centro. Es que yo no me di cuenta de eso, doctor. Yo cuando vi ya la toalla estaba arriba del ring y el que dio la división fue el refere, no fui yo, yo tengo que respetar, pero yo no vi quién aventó la toalla, pero esa toalla era del santo, por el motivo este fue cuando yo vi que le levantaron la mano a Felino, el refere, el refere dice que.